Te levantarás Hablamos ahora de música de Joan Manuel Serrat Nacido en Barcelona en 1943, cantautor español Se graduó como perito agrónomo, profesión que nunca llegaría a ejercer eso sí porque se dedicó a la música Serrat fue uno de los filizadores de la nueva canción catalana Generación de cantautores contestatarios que reivindicaron el uso del catalán durante la dictadura franquista Y que componían sus letras al modo poético e intimista de sus inspiradores de la chansón francesa Pese a todo, la calidad de sus composiciones de Joan Manuel Serrat se impuso a las presiones políticas Consiguiendo convertir infinidad de temas en emblemáticos de toda una generación Esta etapa musical es sin duda la más fértil de Serrat Y por ahí están por ejemplos Mediterráneo, el 71, Edurne y otros temas más de la década del 70 Luego, tras la muerte del dictador Francisco Franco y en plena transición política Serrat adquirió un tono más intimista y nostálgico Por ejemplo, quedó demostrado esto en Tránsito, un disco de 1981 También se comprometió activamente con las campañas del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE Y nunca ajeno al clima social editó en 1992 Utopía En el que de un modo maduro, lejos del tono panfletario del tema netamente propagandístico de los 60 Ya adquiere otros rivetes musicales Por ejemplo, en El Sur también existe del año 1985 Utilizando adecuadas dosis de ironía y sensibilidad en todas sus composiciones Joan Manuel Serrat fue desde sus inicios el mejor fotógrafo de la realidad española En su música, por ejemplo No menor es que tiene influencias de Antonio Machado, por ejemplo En Cantares, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Salvat Papaseig o Mario Benedetti Ya en la década del 90, estuvo cuatro años sin grabar Hasta que en 1998 publicó el álbum Sombras de la China Y en 2000 editó Canciones En 2004 fue condecorado con la Orden de Mayo en el grado de Comendador Una de las más altas condecoraciones que otorgue el gobierno argentino Por su compromiso con la democracia y también la lucha por los derechos humanos Como si se tratase del ocaso de su carrera Cuando en realidad continúa desplegando una envidiable creatividad Joan Manuel Serrat tiene muchos premios en reconocimiento de su larga trayectoria Entre los más recientes se cuentan, por ejemplo, en 2006 La medalla de oro al mérito del trabajo También, ese mismo año, la medalla de honor del Parlamento de Cataluña Y, en 2007, tuvo dos exitosas giras por todo el mundo Ha seguido cantando Tiene, por ejemplo, dúos con Joaquín Sabina Uno de los más influyentes Dos pájaras de un tiro Este exitoso tour Donde cantan tanto canciones de Joan Manuel Serrat como de Joaquín Sabina Joan Manuel Serrat, este artista, cantante español Nacido en Barcelona en 1943 En un rincón En un papel Donde cantan tanto canciones de Joan Manuel Serrat como de Joaquín Sabina